Buenos días, buenos días a la teleaudiencia de Esquina y bueno, estamos recorriendo el país junto al grupo de gente que me sigue de Chosmalal, Neuquén, la capital histórica de Neuquén, donde soy músico y además artista plástico, he hecho dibujos para libros y programas de televisión algunas películas también, algunos videos, tengo varios discos grabados y participo con los artistas de mi ciudad, de mi provincia componiendo también canciones como este tango que le escribí a Diego Maradona en el 97, lo grabé en un cassette, en mi segundo cassette y bueno, ahora en el 2017 lo volvimos a regrabar con motivo de los 20 años junto al dúo Los Mineros de Chosmalal, que está, mi compañero está allá en Chosmalal, Franco Galici, uno de los mejores guitarristas de los últimos tiempos de ahí de la ciudad y bueno, la idea era venir exclusivamente a Esquina para dedicárselo a la gente de Esquina, que es vecinos de los padres de Diego por lo que suponemos que por ahí el futbolista heredó esa garra por ahí de los pescadores de Esquina, o sea, como que tiene toda esa, como él siempre dijo que todo lo que le han inculcado sus padres. Bueno, al tener en cuenta que esto proviene de Esquina, el fenómeno la idea era acercarme a ustedes para cantarles el tango para que lo pueda escuchar la gente también y futuramente presentarnos por ahí, estuve el fin de semana haciéndose en Sena Show y este fin de semana probablemente vamos a estar tocando también en algunas parrillas por acá. ¿No conocía anteriormente Esquina? No, es la primera vez que vengo a Esquina, si bien que en Corrientes sí, ya estuve antes y estuve recorriendo varios lugares del país también. ¿Cómo le recibió a la gente de Esquina? ¿Qué le parece? Me gustó muy bien, aparte con la lluvia clásica, como se dice allá en Neuquén porque no vas a Esquina a ver si llueve, y llueve, llueve, cayó una lluviecita. Bueno, estábamos observando recién que nos estaban mostrando inclusive algunos libros, todo documentado, lo que tiene que ver justamente con la trayectoria de Marcelo Márquez. Sí, tengo registros de canales de televisión, diarios, radios y medios, incluso libros de historias de Neuquén, que van compilando el trabajo que vamos haciendo con los artistas que voy conociendo en cada lugar, inclusive los medios, todo registrado a través de YouTube, Google y el Facebook de Marcelo Márquez. ¿Cuánto tiempo va a permanecer acá en nuestra localidad? Bueno, teniendo en cuenta que mencionabas que va a estar inclusive tocando en algunas peñas o en algunos lugares. Claro, yo unos días nomás, ahora vine a presentar esto y ya sigo viaje. ¿Dónde va a ser el lugar o dónde lo va a presentar? Esto está a confirmar todavía, pero estuve el fin de semana, estuve tocando en un restaurante acá y bueno, ahora este fin de semana la idea era presentarlo junto a ustedes. ¿En qué consiste justamente? Bueno, el tango habla de, justamente, se llama Oíd Mortales y habla de la historia de los chicos que sueñan cuánto grande es llegar a campeones y lo logran, a través del esfuerzo. ¿Lo podemos escuchar? Por supuesto. Este se llama Oíd Mortales y dice así. Sentir sureño con alma de guitarra Sos como el agua fresca del manantial Con tanta fuerza pataste la pelota Que sin querer la mandaste hasta el mundial Botines pampa rompieron zancadillas La pantorrilla más cara del lugar Fue tu bandera la sonrisa de la vieja Oíd Mortales, su nombre es libertad Más argentino que un tango gardeliano Y más porteño que el viejo choripán Sos la gambeta criolla de los guapos Con el facón dispuesto a chamullar Tienes el pecho erguido y orgulloso Por lo valiente de Malvina y Soledad Oíd el ruido de rotas cadenas Porque la mano de Dios es Argentina Que sean eternos los laureles Que supiste conseguir Dieguito viejo y peludo no más Porque argentino que se digne sentir Siempre con gloria de morir Champa ¡Gracias! Encontro El rechazo Tienes el pecho Encontro Encontro La promanda Encontro La knew El Leuke La promanda Me